Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, ¿qué está pasando? Están arreglando toda mi casa Están destruyendo todas las paredes Cambiando las ventanas No importa, o sea, es todo un tema Pero hay mucho ruido en mi casa Y aparte tenemos todas nuestras cosas Acá en el living tuvimos que mudar todo Porque no podemos dormir en las habitaciones Porque no hay ventanas, ahora está como abierto El intemperie, así que Estoy como en un momento un poco estresante Ahora les voy a mostrar cómo está todo Pero bueno, de todas maneras hoy quería Filmar, probablemente va a haber ruido Porque están literalmente taladrando y rompiendo todo Pero me voy a tratar de encerrar en algún lugar Donde no se escuche Dicho esto, les voy a mostrar cómo está Mi living estaría así Esta es toda la ropa que saqué Porque no puedo sacar ropa de mi habitación Y estoy durmiendo con mis padres en el living O sea que no estoy teniendo mucho tiempo Para estar sola, que para mí es algo muy importante Hay obreros entrando y viniendo Todo el tiempo Hay arquitectos, hay de todo Hay cualquier persona que conozcan Está dentro de mi casa Pero bueno, no tiene nada que ver con lo que voy a estar filmando hoy Pero quería mostrarles un poco de lo que está ocurriendo en mi casa Y después voy a hacer un video mostrando Tipo cómo está mi cuarto Y cómo lo voy a remodelar Porque ya que lo van a romper todo Lo tenemos que pintar sí o sí de nuevo Entonces voy a poder cambiar el color de las paredes Elegir nuevas decoraciones Así que me voy a ir a mi estudio de filmación Del día de hoy Que es el único baño que me queda Que es este de acá Y tuve que poner algo de luz Que encima debería estar Tipo acá arriba Pero es lo máximo que me da el trípode Así que lo voy a tener acá abajo Lo vamos a hacer así Así que nada Esto es lo máximo que puedo ofrecer en estos momentos Lo que puedo hacer Y encima hay bastante eco Que no me gusta Pero es lo que hay Y voy a tomar este momento Que es el único momento en el que estoy sola Para disfrutar de estar sola Y lo voy a compartir con ustedes Y vamos a hacer lo que dice el título del video Bueno, hoy quería hacer el Clean Girl Aesthetic Look Y sí, puse el título en inglés ¿Por qué? Porque puedo El que puede, puede y puede Es tipo ese look de pintar Es de como tener la cara glowy Y como que el look es limpio No es que vos pareces una chica limpia O sea, también Pero es un look limpio Sutil Como make up, no make up Y yo lo llamo Clean Girl Aesthetic Look Porque normalmente lo hago cuando no estoy muy limpia Parece chiste Pero es un truco Para cuando por ahí tengo el pelo feo Etcétera Para poder una vez más salir de casa Estando pareciendo limpia Como alargando un poquito más Él no llega a bañarme Hoy tengo que hacer esto Diría Chicos, no soy sucia Pero son cosas que hago Y es así Y todos lo hacemos Solo que pocos lo aceptan Ya les pido disculpas Si se escuchan ruidos de fondo Es algo que hoy no voy a poder evitar Vamos a empezar ¿Por qué productos uso la mañana? Porque obviamente para este look necesito preparar mi piel Así que también van a ver mi rutina de mañana Voy a estar usando este producto acá Que si vieron mi video anterior Estoy recomendando muchas cosas de Isadora Y no, no es publicidad Y no me están pagando por esto Es porque simplemente me gustan mucho sus productos En este caso es la espuma de limpieza Que tiene té verde Es una limpieza bastante suave Pero me gusta mucho Y sirve Y me saca toda la mugre No me deja la piel seca No me la deja grasosa Como que me encanta Me encanta, me encanta Voy a empajar todo O sea Uy No sé, dicho y hecho ya Busqué todo el piso Esto es así Y sale en espuma No me la paso Las manos limpias El agua yo la dejo fría No la pongo tibia Porque el frío descongestiona Y si tenés la cara así como medio hinchada De la mañana Eso te sirve mucho Me pone como un poco nerviosa filmar así Porque yo siempre quiero como La mejor calidad para los videos Y quiero que todo sea lindo Y tipo Si yo estoy pasando por un momento estresante No quiero estresarlos ustedes con un video Pero al mismo tiempo también es importante Mostrar un poco de la vida real Del backstage De todo lo que hago Y prefiero eso antes que no filmar Porque si no Tipo no filmaría hasta dentro de un mes ¿Saben qué? Quiero bajar un poco el brillo de esto Me está Ahí va Me está dejando literalmente ciega Siguiente producto Y último de Isadora Es un tónico Por ende es lo primero que se pone Después de lavarse la cara Que tiene té verde y ácido hialurónico Perdón Y ácido Y ácido hialul Oh my god Y ácido hialurónico Perdón Estoy teniendo problemas hoy Es un poquito fuerte el spray Mojo un poco todo Pero bueno Yo ya medio que hice como manejarlo Me lo pongo así Y ahora No hablen mientras se lo ponen Porque se lo van a mofar todo Con las manos Me lo termino de pasar bien Manos limpias de nuevo Está muy bueno No me deja la piel grasosa Me la deja seca No me saco granos No me dio alergia Y lo siguiente que voy a usar Uso este serum humectante D-D-A-C-F De la latina Es el serum humectante 1 Que tiene 10% de niacinamida Y tiene también zinc Y ácido hialurónico Aparte sin TAC Apto vegano No testeo en animales Sin fragancia Sin platatos Ni parabenos Etcétera Lo mismo que La línea de Isadora Que dice lo mismo acá En ambos Dice No parabenos No sulfatos No platatos Vegan Etcétera Que a mí me parece Algo bastante importante A la hora de usar un producto Y está muy bueno esto Para el que no sabe La niacinamida O niacinamide En inglés Su función En teoría Y según lo que dicen Estas botellitas Es ayudar con las manchas De la piel Y aparte ilumina un montón Y bueno Está muy buena Y aparte es hidratante Y yo Soy muy fan de hidratarme la cara Y yo antes en mi rutina No colocaba Mucho De hidratante Porque decía Ah como la tengo grasosa Y los granos me salen Porque la tengo grasosa Tengo que empezar a Secarla Y no Es completamente Todo lo que ultra Yo pensaba que Mientras más me la secara Más seque va a estar Pero mientras más me la secaba Más grasosa estaba Y mientras más me la hidrataba Menos grasosa estaba Y yo Tipo Por mucho tiempo No aprendí eso Y ahora que lo aprendí Tengo la piel muchísimo mejor Este serum Es lo más Y lo uso mañana y noche Me gusta porque Siento que parte Del look limpio Es tener la cara brillosa Iluminada Y esto realmente lo hace Y lo siguiente Es Este producto Que es literalmente El amor de mi vida Es de The Ordinary Y es Acelike Acid Yo lo había comprado En Mercado Libre Y ahora No está No aparece No sé por qué Debe ser por un tema De este país Y las exportaciones Y el dólar Etcétera Y es lo más Me deja la piel No puedo ni explicar Lo linda Me deja la piel Esto también Sube mucho con el tema De la descoloración De las manchitas De la piel roja Es increíble Simplemente No puedo explicar Lo increíble Que es esta crema Y el cambio Que noté A los 5 días De usarlo Pero me estoy quedando Sin y no sé Por qué Lo reemplazaría Poco en el El de Niacinamia Si lo pude Reemplazar Porque tenía Literalmente Lo mismo Que el de The Ordinary Después la calidad Es otra historia Ni idea Yo igual No noté diferencias Pero esto No sé con qué Reemplazarlo Y pongo esto Nada más Que es lo que dice El producto Dice tipo No más Que un poroto Me lo esparzo En los 3 dedos Y lo que hago Es ponerme Con 2 dedos Acá Con uno acá Y acá Con otro acá Vuelvo a esparcir bien Y me termino De poner en toda la cara No es súper cremoso Es bastante denso Sobre todo Porque te pones Muy poquito No te va a quedar La cara hidratada Sino súper suave Tiene más o menos La sensación De un primer No sé Y lo siguiente Yo lo tengo En este frasco No lo tengo En el frasco real Que tiene una etiqueta Que dice Protector solar Pero es La crema De cetafil Que tiene Crema hidratante Más SPF Creo que 30 Que es Lo más importante Y sí o sí Tiene que estar En la rutina De todas las personas Que es Crema hidratante Y protector solar Podés usar Perdón En el tuve que cortar Porque empecé A escuchar ruidos Y no quiero que haya Gente hablando En el fondo Si no querés ponerte Nada a la mañana Simplemente Lavate la cara Y ponete una crema Hidratante Con protector solar El sol Que recibe tu cara Todos los días Puede causar Arrugas Manchas Peores cosas Así que Me parece súper importante Y no solo en la cara Sino bajarlo Hasta el cuello Después en el cuerpo Si vos tomás sol Etcétera Te ponés protector solar Pero sí o sí Es toda esta área Y para las pieles Acnéicas En lo posible Usar Productos que No tengan Aceite Que digan Oil free Pueden usar Si no Una crema hidratante Y después Protector solar Traten de ponerse así Van a quedar Blanquitos Al principio Y traten de no usar La misma crema hidratante Que tiene Protector a la noche Porque no está bueno Usar protector Cuando no es necesario No es súper sano Y ahora vas a quedarnos Un poquito brillosa Y lo último Que voy a usar Es este productito De acá De neutrógena Que es un gel Para ojos Que tiene ácido Y alurónico Que yo no soy muy fan Del ácido Y alurónico O sea No lo compré Específicamente con eso Me pongo Literalmente Muy poquito Mis ojeras Traten de nunca Arrastrar la piel Porque también Causa arrugas Hasta acá sería Mi skin care De todas las mañanas Esto es lo que uso Todos los días Cuando me despierto Para salir a la calle Y así es como Quedaría la cara Queda iluminada Queda divina Queda hermoso Perfecto Vamos a hacer Un peinadito Que creo que es La parte más importante Para parecer Una chica Pinterest Tal vez le ponga Chica Pinterest Al título No sé todavía Que no me lo voy a poner Al título Y este peinado Es para disimular Que no te lavaste el pelo Puede tener otro nombre Que sea Como parecer limpia Si no te bañas Hace una semana No es mi caso No me baño Desde hace dos días Pero bueno Esperen que tengo que ir a buscar Mi scrunchie Primero vamos a peinar El pelo Y el pelo Dentro de todo Traten de peinar De las puntas Para arriba Para no perder Mucho pelo La diferencia De un lado peinado Del que no Yo voy a usar Dos cosas Que me parecen Imprescindibles Para este peinado Me encanta esa palabra ¿Viste? Tengo mucho con esa palabra Que son Esto y esto Esto es gel No vino acá Vino tipo En un cosito Que se apretaba Pero se me rompió Pueden comprar Cualquier gel de pelo No necesitan Nada en específico Y esto Es después Para peinar Todos los pelitos Chiquitos Es como un peinado Muy Entonces vamos a Agarrar el pelo Para hacer media colita Y yo Por lo menos Personalmente Me dejo Esta raya marcada No tiro el pelo Para atrás Yo lo peino Muy 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 bien Porque siempre queda Algún pelito Mal puesto La idea es ser Como bastante Perfeccionista En esta parte Que no te quede Ningún pelo levantado Etcétera Yo Tengo bastante pelo Pero acá adelante Es donde menos pelo tengo Y como que se me marca Medio como La pelada Como que tengo Entraditas ahí Que eso todo Después yo lo arreglo Con el gel Pero bueno Tampoco hay nada Que puede hacer Si no tengo pelo ahí O todo lo que va Para que el pelo me crezca Si no me crece ahí La verdad que yo Mucho más que eso No puedo hacer Y después peino Esta parte de acá Que sería la colita Ahora Nos gusta Ponerla scrunchie Y ya de por sí El pelo está bastante Como ordenadito Pero igual le voy a poner gel ¿Y por qué digo Que esto no me lo hago Realmente limpia y bañada? Porque yo Si me acabo de lavar el pelo Y me pongo gel En la cabeza Me mato Porque ese gel Después sacárselo Es una tremenda paja Está muy bueno para trabajar Porque no te molesta Pero yo no usaría Ni en pedo Que se tuviera limpia Esperen que Acá suena el timbre Y no sé quién es Debe ser como la cuarta vez Que corta este video Porque me necesitan Pero bueno Acá tenemos el gel Y se ponen acá Ahí Se ponen un poquito atrás O sea Esto es para Perfeccionarlo Pero la verdad Es que cambia muchísimo El peinado Con el gel puesto Y acá también Y ahora viene La parte más importante De todas Que es el Este cepillito de acá Todos los pelos Que a mí Me digamos Faltan Los tapo Con esto así Para que no parezca Que tengo agujero Tan grande Con paciencia Todo peinadito Para atrás Y lo tiran Todo para atrás Para que el pelo No les quede parado Donde lo acaban de peinar No tengo tiempo ahora De perfeccionar La parte de acá arriba Pero en resumen Que haría así Todo pegadito Lo siguiente Sería Terminar con la piel Que me voy a poner Un poquito de maquillaje Pero es apenas Es muy sutil Este por el make up No make up Te va a constar De lo siguiente Nos vamos a poner Un primer Que yo Es el primer Que uso siempre El Porefessional Que te deja la piel Súper suavecita Yo no sé Si hace falta Después de todo Lo que me puse Ponerme el primer Pero igual Me gusta ponérmelo Y ahora Vamos a agarrar Un corrector El corrector Que tengas El que más te guste En mi caso Yo uso este De note Note No sé Si es en inglés O es italiano Por ende No sé cuál De los dos Es Que es así Y yo me voy a poner Muy poquito Es más que nada Para iluminar la cara Voy a poner Acá y acá Porque tengo Tremendas ojeras Y acá en el centro Y uno acá Para arriba Para iluminar Después yo tengo rojo Acá abajo Así que me voy a poner Un poquitito acá Y acá No sé si se ve Pero tengo un granito Una mancha Así que voy a tapar Eso Eso Y tengo que ponerlo Así como Para arriba Acá también tengo Una mancha Un poquito Y acá también Tengo unas manchas Un poquito acá En el centro Y un poquito acá Y acá Igual se me ve más blanca Por esta luz de acá Y también porque tarda Un poco en oxidarse El maquillaje Y ahora voy a usar Un polvo translúcido Esto es Para que la piel Quede suavecita Y para que se mantenga Por más tiempo El producto Y ahora me voy a poner Un poquito de bronzer Para darle un poquito De profundidad A las partes que necesitan Pero es muy poquito Ahora lo vamos a difuminar Voy a poner acá La papada Y un poquito en la frente Porque tengo toda la frente Al aire Y es como Siento que está Un poquitito Expandida Entonces El bronzer lo que hace Es hacer que se vea Un poco más chiquita Ahora lo voy a difuminar No se asusten Y un poquito acá Y acá en la nariz Vamos así Y difuminamos bien Todo Sin despeinarnos O lo imposible Y ahora Uno de los últimos pasos Es iluminar Que creo que es tipo La parte más importante De esto Este iluminador de acá Es rosita Y tiene como unos brillitos Plateados Es la Revlon Pero es la afuera Acá no lo venden Y a parte lo compré Hace años Todo lo que sigue existiendo Y me voy a poner Acá en la nariz Y en la puntita Acá en el labio Acá Acá Y acá Y acá Esto es para Iluminar la cara Y darle como ese look Glowy No me voy a poner Rimmel en las pestañas ¿Por qué? Porque quiero que quede Como limpio el look Igual pueden hacerlo Como así sutilmente Y me voy a peinar Las cejas Para arriba Este es el mismo cepillo Que usé para el pelo Pero ya no tiene gel Pero sirve Ponen un poquito de gel A las cejas Y que queden para arriba Como que el look También lleva eso Y ahora por último No voy a pintar los labios Pero sí me voy a poner Manteca de cacao Para que queden brillosos En este caso Yo voy a usar Carmex Pero pueden usar Lo que quieran Pueden usar mi Bea También Que es igual O mejor Que esto A mí me gusta Que queden bien mojados Que queden súper brillosos Pero aparte Tienen base En mis labios Y se ven muy blancos Necesito limpiarlos Que vuelvan a su color No se me ven los labios En esta cámara Me molesta Y ahora vamos con el tema De los accesorios Y con eso ya Básicamente finalizaríamos El look Es bastante simple Fácil Rápido Disimula el pelo sucio Porque como tenés gel arriba No se ve Así que me voy a poner Los ceritos Y les voy a mostrar El look final Bueno Este sería el look final Me dejé estos ceritos de acá Porque si no se me cierran Pero en realidad Irían sin estos de acá Y me puse Este dorado Y estas argollitas También se pueden poner Rimmel en las pestañas Yo no lo voy a hacer Porque aparte Soy alérgica Y no quiero maquillarme Para quedarme en mi casa Pero aparte Siento que Lo deja más limpio Al look Si no lo haces Así que Pueden probarlo Y después mostrar Bueno Eso fue todo Básicamente por este video Pido disculpas Que fue cortito Y conciso Pero bueno Es lo que puedo ofrecer En estos días Y voy a estar vloggeando Y mostrando después Todos los cambios Que hay en la casa Y todo lo que vamos a hacer Etcétera Pero bueno Para hoy Quería hacer un video tranquilo Relajarnos un poco Mostrar un look Que hace bastante Que me están pidiendo un tutorial Así que Mejor ahora que nunca Y si lo llegan a hacer Mándenme foto Muéstrenme Cuéntenme como les fue También Si llegan a usar O comprar alguno de los productos También cuéntenmelo De nuevo Todo lo que uso No es publicidades Porque realmente me gusta Igual si quieren que les publiciten Sus productos No me molesta No me molestaría Y bueno Espero que tengan Un gran día Como siempre Todos los comentarios Que inciten al odio Sean feos O de maltrato Los voy a borrar Porque en este canal Va a haber Solo amor Y compasión Y nada más Muchas gracias A todos los que siguen acá A todos los que están Desde antes Muchas gracias A todas las personas nuevas Tenemos gente nueva En el canal Estamos creciendo Así que me pone muy contenta Y se vienen Un montón más De videos lindos De proyectos De momentos Así que estén atentos No se olviden Si pueden De darle like De compartirlo De comentar Porque me ayuda un montón Y de prender la campanita Porque a veces Youtube no avisa De todas maneras Cuando subo videos Así que si la tienen prendida Tal vez va a llegar antes La notificación Hay gente que no les llega igual No sé por qué Pero bueno Cualquier cosa díganme Eso es todo por hoy Muchas gracias a todos Y nos vemos en una semana